Un día como hoy, hace 64 años, Estados Unidos lanzó su primer satélite, el Explorer One. Hoy, en Eslúnez, si el creyusta lo sabe, queremos recordar este hecho con un artículo relacionado. El artículo que queremos compartirte es la cosmología científica, desde la antigüedad griega hasta copérnico, de Juan Carlos Moreno y Carlos Rolando Colacios, disponible en el link adjunto en la descripción. El texto presenta las características más importantes de las cosmologías antiguas griegas y de la cosmología copernicana, específicamente la cosmología de las dos esferas, la cosmología de las esferas homocéntricas, las adaptaciones de esa cosmología en la cultura helenística y la cosmología copernicana. Y para complementar la información del artículo, puedes leer el documento The Origin of Mind is a Light of Free Tools and Knowledge, Science, Philosophy and Theology, disponible en los recursos especializados del web. Eso fue todo por esta semana. No olvides darle like, comentar y seguirnos para mantener al tanto de todo nuestro contenido. Nos vemos el próximo día. ¡Gracias!